Atrévete con Javier Cárdenas Oye, que se me ha cortado Que he estado hablando con José Luis por lo del apartamento Que dice que quiere ir su cuñado el sábado ¿Y usted con quién quiere hablar? Entonces por eso me ha estado comentando de que tú le has dicho que no ¿Y con quién quiere usted hablar? Entonces me estaba comentando que tú te habías metido por medio Diciendo que tú no tenías que dejar el apartamento Porque se habían portado muy mal con José Luis Y yo digo, bueno, digo, digo ¿Y con quién quiere usted hablar? Por eso te digo, pi, ¿para qué te metes tú en nada, Paco? ¿Tú para qué te metes en nada? No está Paco Ya, por eso, no, ya lo sé que no está Si está en el taller con Antonio Es que tú no tenías que haberle dicho nada Porque es que tú eres el que ha montado todo el jaleo de la familia ¿A ti qué te importa si va él con su cuñado o no va con su cuñado al apartamento? Claro que sí, lleva razón Pues ya está, entonces yo lo que no comprendo Es que me acaba de llamar a mí ahora Me dice, no, es que se ha metido Paco por medio ¿Eh, Andrés? ¿Por qué te metes tú por medio de toda esta historia? Yo creo que va a ser del riego ¿Qué riego? El riego de la huerta ¿El del jardín de Antonio, el que tienen allí en el apartamento? Seguro Vale, pero yo de tal manera... Ahora tengo un escape de agua o algo Sí Y a lo mejor por eso ha sido el tema De tal manera, Paco ¿Tú para qué tienes que decir Si Carmen se pone en tetas en la playa o no se pone? ¿A ti qué te importa eso? Pues tampoco es eso Y luego mira a tu mujer Que no para de hablar Que si tal y que cual Que es la primera lianta que hay Sí, señor Ahí la has dado Y tú me tienes que dar la razón Porque sabes que llevo la razón Y no te has divorciado antes Pues porque no has podido Porque los medios no me han dejado Correcto Porque tú sabes que entre tú y yo como cuñaos Lo sabemos todo No soportas a tu mujer Sí, señor Ese es el meollo de la cuestión Correcto Y tú Si no hubieras ido Porque sabes que perfectamente Pues bueno Por lo que se va a liar en el pueblo Tú ya te habías divorciado de ella Porque no la aguantas Pero hace más de 30 años Y tú te casaste con tu mujer Porque te obligó la familia de ella Hombre, claro Tú ahora estarías soltero Hombre Pero si es que como lo te casaron Porque como estabas soltero Claro Porque te voy a decir una cosa, Paco Más feo que tú No te creas que no hay No, no, hay pocos Hay pocos Porque tú en el pueblo, Majo Sí, sí, sí Yo en el pueblo pasaba bien Pero tienes corazón Y es lo que te gana Sí, señor Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cuándo me vas a pagar los mil euros? Pues hombre, un día de estos Cuando yo vea que la cosa está bien ya Ya, vale Bueno, ¿y qué tenéis de comer? Pues no sé Si vamos a hacer patatas fritas con huevo Y unos calamares a la romana Y yo qué sé Hay un tos junto Hay un tos junto, ¿no? Sí ¿Hoy ha hecho la quiniela? Sí La lotería primitiva, la quiniela y... Vale Vete a ver a Camilo luego a la cooperativa A ver si han traído el aceite Vale Venga, pues escucha Llamo a Genaro luego Y nos vemos donde Paco esta tarde Muy bien Venga, tráete una sandía Vale, gorda De las que más gordas tengas Estás de 16 kilos Escucha, no digas a tu mujer Que te vas a venir a jugar a las cartas No la digas nada Dile que te vas pa'l campo Venga, hasta luego Genaro Hasta luego Hasta luego Paco Chao, adiós Antonio Cada mañana En Cadena Vial